Después de abandonar Rojo, tu primera etapa en Rojo, te dedicaste totalmente a tu música. ¿Pero hubo algo más ahí en esos años? Mira, siempre me dediqué a lo que yo podría contarte de mi salida de Rojo, que yo caí en depresión. O casi. O sea, nos vino hoy un especialista. Sí me hubiera encantado haber visto un especialista. O más bien, que desde el programa no hubiesen puesto un especialista inicialmente, porque nadie nos dijo de cómo era de la noche a la mañana ser conocido. Y te digo al nivel, tú eres chico, pero nosotros no podíamos salir a la calle. O sea, a mí se me ocurrió la brillante idea de un día ir a una playa, que yo habitualmente iba, antes apareció en el programa, y era un mar de gente, daba vuelta hacia mí, y yo me empecé a ahogar. Y desde el programa nadie puso un especialista como chiquillos, mira, esto funciona así, un psicólogo, no sé, alguien que... Por eso era Rojo, fama contra fama. Porque hubo muchos que vivieron la contrafama, o sea, de cómo no saber manejar ciertas situaciones. Entonces, cuando yo te digo que yo me retiré, me retiraron, más bien, de Rojo, y caí en una ceuda de depresión, fue porque, piensa que es como en un trabajo, tú, ocho de la mañana estáis trabajando y salí a las nueve de la noche, en estos diarios, y de repente te encontré con que... no tenés nada, te potenciaron a tal nivel, digo, como producto televisivo... Que te acostumbraste a... El feedback con la gente, el trabajo diario, la permanencia, absolutamente todo. Entonces, realmente, a la noche, a la mañana, pum, yo me senté, te digo honestamente, yo me sentaba todas las tardes, todas las tardes a ver el programa. Y después, viste que nos sacaron a nosotros, después se creó otro, me sentaba a verlo. O sea, era una especie de masoquismo, más encima. Y fue duro, fue duro. Y después, después de eso, pasó un periodo como bien... Porque además, dije, no, nos potenciaron a tal nivel que aquí tiene que salir, si así, otra posibilidad, otra oportunidad. ¿Cómo el canal se iba a dar el lujo de potenciar a estos muchachos jóvenes, digo, y ponerlos a un nivel del cariño a la gente, en fin, y de repente decir... Desecharlo. Esa es la palabra, tú lo has dicho. Desechar como... Y esperanzado, y de repente me llamaban... Hoy día me río, pero... Leandro, vamos a grabar un piloto. Yo ya estaba ya. Leandro, ¿sabés que necesitamos que si tú podís... La estupidez que se te ocurra. Y yo ya estaba, porque sentía que... Sentía que mi carrera se sustentaba en la televisión. Y me costó un poco darme cuenta que no. Que no era así, que es importante, pero que no es primer día. Así es que de ahí ya me despegué y dije, nunca más. No nunca más voy a ir a la tele, sino que... Nunca más voy a pensar de que la televisión es una pata de esta mesa. Sino que seguir por mi lado, mi espacio en la música. Y así lo hice y así lo he hecho esta vez.